Rocco el hurón no está de humor, tiene sueño y quiere descansar Mañana temprano tiene que madrugar y sus amigos solo quieren festejar El león, la cebra, el tira, la pantera y la jirafa acaban de llegar Ellos quieren bailar la noche entera, pobre Rocco lo van a despertar Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco el hurón Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco el hurón Rojo es tan molesto, no puede dormir, quiere que el baile llegue a su fin Pero el rinoceronte y el canguro están felices y no se quieren ir Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos rojo y lurón Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos rojo y lurón Baila rojo, baila, baila rojo, baila, rojo, baila Baila rojo, baila, rojo, baila, rojo, baila Baila rojo, baila, rojo, baila, rojo, baila Baila rojo, baila rojo, baila che, baila Harlem Shake Baila polka, swing y merengue también Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos juntos rojo y lurón Bailan todos juntos rojo y lurón